Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria, jugando como el Leighton Oriente en el Football Manager 24. Para el vídeo de hoy tenemos dos partidos importantísimos, ya que primero jugaremos la final del Trofeo FL en el Estadio de Wembley contra el Port Bale, una competición en la que ya la temporada pasada llegamos a la final pero terminamos perdiendo, de aquella éramos un equipo de la Sky Bet League 2, ahora somos un equipo de la Sky Bet League 1 y vamos a jugar contra un equipo de la Sky Bet League 2. Y después avanzaremos hasta el partido en el que podríamos proclamarnos como campeones de liga, que de momento aún no sabemos exactamente cuál va a ser. Desde el vídeo de ayer solo hemos jugado un partido, teníamos tres programados, pero si no me equivoco fueron los partidos contra el Rexham y el Wigan, los que se terminaron aplazando porque tenían demasiadas convocatorias internacionales, nosotros no teníamos tantas y las que teníamos tampoco eran jugadores del primer equipo, era tipo Omar Beckles que iba a jugar con su selección, así que jugadores más bien secundarios, pero tanto el Rexham como el Wigan tenían demasiadas convocatorias internacionales, por lo tanto se terminaron aplazando esos dos partidos y eso significa que desde los partidos que vimos en el último capítulo, que fue el viernes, solo hemos jugado un partido y ese fue en la liga contra el Charlton Athletic, donde terminamos ganando por cuatro goles a cero, un partido bastante cómodo la verdad, y aquí los goles los terminaron marcando Max Anders, Terry Taylor desde el punto de penalti, Mitch Clark también consiguió sumarse a los goleadores, al igual que también Harrison Parker. Con los dos aplazamientos significa que volvemos a tener partidos de menos jugados y actualmente, como podemos ver, no nos encontramos liderando la clasificación, sino que nos encontramos en la segunda posición de liga, un punto por detrás del Sheffield Wednesday, pero tenemos tres partidos menos jugados que ellos, dos partidos menos jugados que por ejemplo el Pitebra y el Lincoln City, pero una cosa que sí que hemos conseguido, y os fijaréis porque nos dice PL al lado de nosotros y también del Sheffield Wednesday, es que los dos equipos estamos ya matemáticamente clasificados para llegar por lo menos a los play-offs, así que no podemos caer por debajo de la séptima posición de liga. Al Sheffield Wednesday le quedan tan solo tres partidos para terminar la temporada, nosotros nos quedan seis, así que parece que el título se va a decidir entre nosotros y el Sheffield Wednesday, que me imagino que seremos los equipos que terminen en los puestos de ascenso directo. En la Copa, como ya hemos visto, vamos a jugar contra el Port Bale en la final que estamos a punto de disputar ahora, y por si teníais curiosidad, finalmente el Manchester City consiguió ganar el partido que tenía contra el Burnley, fue en la quinta ronda, terminó ganándoles por dos goles a cero y después se enfrentó al Arsenal en la misma ronda que terminamos perdiendo nosotros contra el Tottenham, terminaron ganando también por cuatro goles a cero contra el Tottenham, por lo tanto estas son las semifinales para la Copa FA, donde el Manchester City se enfrentará al Tottenham y el Everton se enfrentará al West Ham. Pues vamos a jugar el partido de Copa intentando ganar esta competición antes de ascender, porque después ya no participaríamos en ella, Fletcher ya está recuperado al 100%, así que lo iremos incorporando poco a poco, nos recomiendan que no juegue más de 75 minutos, así que no va a empezar, va a empezar en el banquillo, pero seguramente que termine entrando en el segundo tiempo. Por lo tanto el once inicial estará formado por Keely en la portería, Clark, Parker, Aliene y Larqueche jugarán en la defensa, Taylor será el medio centro con Galbraith y Sanders formando el centro del campo, Cooper jugará por la banda derecha, Mason Clark por la banda izquierda y Tabárez será el delantero centro. Una cosa más antes de empezar el partido, antes de que me olvide, nos llegó la remesa de juveniles para esta temporada y la verdad no pinta demasiado bien, el jugador que más tiene tiene una estrella de calidad actual, pero la mejor promesa tiene media estrella de calidad actual, con 3 y media de calidad de potencial, es un delantero centro, que la verdad viendo los atributos mentales y técnicos podría ser un delantero centro que no fuese demasiado malo, pero tiene tan solo 6 en aceleración, 6 en velocidad, así que no va a ser un delantero rápido y además también tan solo tiene 4 en fuerza, así que tampoco va a ser un delantero potente. Tendría que mejorar muchísimo los atributos físicos para llegar a cualquier tipo de nivel, para poder acercarse al primer equipo. Y este es el mejor jugador que tenemos en la plantilla juvenil, o mejor dicho, en los candidatos juveniles, así que podréis imaginaros cómo serán los demás. Pues vamos a jugar entonces este partido de la final de Copa, tenemos 44.451 espectadores en el Estadio de Wembley, que es la mitad del aforo que tiene, si no recuerdo mal, creo que son 90.000 el aforo del Estadio de Wembley, a ver si conseguimos alzar el título en esta final, que la temporada pasada nos quedamos a las puertas después de que nos ganara el Portsmouth. La primera jugada que estamos viendo es a favor del Port Bale, pero afortunadamente conseguimos recuperar la pelota. Parker le entrega el balón a Killy, que ahora se toma su tiempo para buscar a quién entregársela. Finalmente opta por un balón en largo buscando a Tabárez, no lo encuentra y parece que de momento no hay ningún equipo que se haga cargo de la pelota. Finalmente Clark la baja de cabeza para Cooper, este combina con Galbraith, Mason Clark recibe y abre su carrera hacia la banda izquierda para intentar abrir un poco más el campo, avanza por la banda izquierda, llega a línea de fondo, mete un pase para Galbraith, que también mete un pase al área. El remate inicial creo que fue de Tabárez, no consiguió marcar, pero rebotó en el palo y tuvo la suerte de que el rebote le cayera directamente a Tabárez, donde pudo marcar el primer gol del partido, acercándonos al minuto 20 del encuentro. Vamos a ver la jugada repetida, creo que fue Tabárez el mismo que remató en la primera oportunidad y efectivamente fue Tabárez, rebotó el balón en el palo, pero le cae directamente a Tabárez que estuvo ahí para resolver la jugada y marcar el 1-0 en lo que podría ser el gol de la victoria si no hay ninguno más en este partido de la final de Copa. Llegamos al minuto 30, o nos acercamos más bien al minuto 30, solo hemos visto esa jugada que terminó con un gol a favor nuestra, el Port Bale de momento no lleva ni un solo remate entre los tres palos, lo intentó en una ocasión, pero no encontró portería, nosotros solo lo hemos encontrado en el disparo que terminó entrando, ahora parece ser que tuvimos otro remate entre los tres palos, pero no lo suficientemente peligroso como para que nos lo mostraran en una jugada y de esta manera llegamos al descanso ganando por un gol a cero con ese gol de Fabio Tabárez que de momento nos daría la victoria en la final del trofeo EFL. Estamos ya en el segundo tiempo, si quieren seguir sin mostrarnos ninguna jugada no pasa nada, nos iríamos hasta el final del partido ganando por un gol a cero y nos haríamos con el título de Copa, pero estamos viendo una jugada, comienza con un saque de puerta a favor del Port Bale, pero recuperamos la pelota, la controla Mitch Clark que ahora avanza por la banda derecha, aunque finalmente termina perdiendo la pelota, pensé que se iba a terminar dando la vuelta, pero el resultado fue algo peor, terminó perdiendo la pelota y ahora es el Port Bale, el equipo que está intentando lanzarse al ataque, lo prueban con un balón por encima de la defensa, pero Kili estuvo muy atento para salir a reclamar el balón tras ese pase que iba dirigido al extremo izquierdo del Port Bale. Kili opta por un balón en largo de nuevo buscando a Tabárez, inicialmente despeja el Port Bale, pero conseguimos controlar la pelota, ahora es Mason Clark el que avanza con el balón, buscando la línea de fondo, mete el pase atrás hacia Tabárez, que creo que es derribado dentro del área, por lo tanto nos van a pintar un penalti, será Taylor el encargado de lanzar desde el punto de penalti para intentar aumentar nuestra ventaja a un 2 a 0, se prepara para disparar, pero el portero consigue evitar el gol, desviando el balón a un saque de esquina, teníamos la oportunidad de doblar nuestra ventaja, pero la hemos desperdiciado, ahora será Max Sanders el que cuelgue el balón al área, buscando un rematador, no lo encuentra, la pelota le llega de nuevo a Sanders, y de esa manera se termina disipando la jugada. Llegamos al minuto 60, vamos a realizar algunos cambios, parece que se ha lesionado, la Arkeche aunque no es de gravedad, de hecho no le salía ni el recuadro naranja ni rojo, lo vamos a sustituir de todos modos, entrará Sweeney en su lugar, y también haremos los cambios en la banda, entrará Tanga por la banda derecha, y Jordan Graham por la banda izquierda, y como hemos dicho le daremos minutos también a Jack Fletcher, que entrará sustituyendo a Max Sanders como el Mezala en ataque. De momento esos cuatro cambios, nos queda un posible cambio para poder hacer, que de momento lo vamos a guardar, no vaya a ser que el Port Bale termine empatando el partido, y nos vemos obligados a jugar una prórroga, lo intenta Tavares desde fuera del área, pero el remate se va directo al palo, seguimos teniendo la posesión de la pelota, pero se termina disipando la jugada, por lo tanto es otra oportunidad perdida, de habernos adelantado un poco más en este partido. Poco después el Port Bale tiene un saque de falta, que cuelga al área desde una zona bastante alejada, conseguimos despejar, parece que Sweeney también se ha lesionado, así que nuestros dos laterales izquierdos, se han lesionado en este partido, de saber que iba a pasar esto, mantendría a Larkech en el terreno de juego, pero volviendo al partido, el resultado ahora es de 2 a 0, dado que Graham acaba de marcar el 2 a 0, pero no va a subir al marcador, le han pitado un fuera de juego, el pase fue de tanga, estaba claro que Tavares sí que estaba en fuera de juego, pero Jordan Graham ya era más dudoso, sin embargo en la repetición, como hemos visto con las rayitas, sí que estaba en fuera de juego. Y esto no puede ser, no se nos acaba de lesionar Jack Fletcher de nuevo, entró para jugar la última media hora, podía jugar en teoría 70 minutos, 75 minutos, nos decía el cuerpo técnico, y vuelve a ser una lesión en el pie, anteriormente lo que tenía es un esguince de tobillo, así que podría ser de nuevo la misma lesión, esperemos que no sea de gravedad, porque nos vendía bien para el tramo final de la temporada, para intentar conseguir y asegurar el título de liga, pero esto significa que vamos a tener que hacer algunos cambios, Fletcher pasará a ser el Mezala, Taylor jugará como el centrocampista todoterreno, y entrará Brown a ser el centrocampista recuperador, jugando de medio centro. Apenas 17 minutos fue lo que tardó Fletcher en el terreno de juego, antes de tener que ser sustituido por esa lesión, os habréis fijado que no hemos sustituido a Sweeney, que sigue lesionado, pero está sobre el terreno de juego, ahora ya no nos quedarían más cambios, Tavares es derribado en la frontal del área, pero el árbitro no pita nada, ni penalti, ni falta, ni tampoco terminó siendo revisado con el VAR, por lo tanto la jugada continúa, recibe Graham en la banda izquierda, mete un pase para Taylor, que está dentro del área, Taylor retrasa para Tavares, que intenta el remate, pero es bloqueado por la defensa del Port Bale, por lo tanto tendremos un saque de esquina, que debería ser Taylor el que lo lance, y efectivamente sí que lo es, normalmente lo suele lanzar Fletcher, pero al no estar sobre el terreno de juego, es Terry Taylor el encargado de lanzarlo, no conseguimos encontrar ningún rematador, y después el control de Taylor para intentar, de nuevo un centro, o algo por el estilo, no le salió bien, terminamos perdiendo la posesión de la pelota, pero se disipa la jugada, y llegamos ya a los últimos minutos, tenemos una jugada de ataque, a favor del Port Bale, que está intentando empatar el partido como pueda, afortunadamente no lo consiguen en esta jugada, el remate desde fuera del área, se estrella en el larguero, y Sweeney despeja de cabeza, será un saque de banda, muy pegado al banderín de córner, van a optar por un saque en largo, intentando crear algo de peligro en esta jugada, consigue Max Aliene despejar el peligro momentáneamente, pero de nuevo intentan un remate desde la frontal del área, y siempre que rematen de esa manera, no nos debemos de preocupar, tendremos seis minutos de prolongación, seguimos ganando por 1 a 0, ahora sí que están pasando los minutos bastante rápidamente, y llegamos al final del partido, hemos conseguido alzarnos con el título, nos ha costado algo más de lo que me hubiese gustado, hemos cometido algunos fallos, y es muy frustrante el tema de las lesiones, sobre todo en las últimas semanas, porque es raro el capítulo en el que terminemos algún partido, sin que se termine lesionando algún jugador, fuera de cámara sí que hemos tenido algún partido, en el que no tuvimos lesiones, pero la mayoría de los partidos que estamos grabando en los capítulos, estamos recibiendo lesiones, aunque sea lesiones pequeñas, como quizás la del Arkeche, o esperemos que también la de Sweeney, pero también lesiones de más gravedad, como ya fue anteriormente la de Fletcher, que después debido a los aplazamientos que tuvimos, finalmente no se terminó perdiendo tantos partidos, como inicialmente nos esperábamos, nos llegan los mensajes de que hemos ganado el trofeo EFL, vamos a ver las lesiones, y Fletcher estará de baja con un nuevo esguince de tobillo durante dos o tres semanas, Sweeney estará de baja dos semanas por un tirón en los isquiotivales, y la Arkeche afortunadamente solo estará de baja entre uno o tres días, por lo tanto no tendremos que estar mucho tiempo sin lateral izquierdo, ese era el temor que tenía yo. Pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir avanzando, hasta que nos llegue el típico mensajito de que en el próximo partido podríamos proclamarnos campeones de liga, tenemos seis jornadas por delante para tratar de conseguirlo, como hemos visto tenemos tres jornadas más que jugar que el Sheffield Wednesday, que es el equipo que está actualmente liderando la clasificación, y en teoría todos los partidos que tenemos son asequibles, porque nos enfrentamos a equipos de la parte baja de la clasificación, quitando el del Swansea, que es el equipo que actualmente está en la tercera posición de liga. Pues vamos a volver para el partido contra el Wigan, no nos ha llegado mensajito diciendo que nos podríamos proclamar campeones de liga, pero ahora miraremos la clasificación, y si no nos fallan las matemáticas, con este partido podríamos terminar asegurando el título. Hemos jugado dos partidos desde que ganamos el trofeo EFL, en los dos conseguimos exactamente el mismo resultado, en el primero de esos partidos nos enfrentamos al Rexham en casa, donde ganamos por tres goles a cero, con goles de Mason Clark, de Max Sanders y de Grant Cooper, y después jugamos contra el Forest Green, esta vez fuera de casa, donde otra vez ganamos por tres goles a uno, y aquí los goleadores fueron Ethan Gaybride, Max Sanders y Jeff Tetanga. Como os dije, no nos llegó ningún mensajito diciendo que en el próximo partido podríamos proclamarnos campeones de liga ni nada por el estilo, pero las matemáticas creo que son bastante claras, vamos a mirar la clasificación de liga para ver cuál es la situación liguera, actualmente nos encontramos en la primera posición, y como vamos a ver, le sacamos actualmente cuatro puntos de ventaja al Sheffield Wednesday, a ellos les quedan tan solo dos partidos por jugar, este es uno de los partidos que teníamos aplazados, así que si lo terminamos ganando, le sacaríamos siete puntos de ventaja al Sheffield Wednesday, y dado que solo les quedan dos partidos por disputar, no podrían terminar atrapándonos. Así que en ese sentido, creo que las matemáticas son bastante claras, aunque no nos haya llegado ese típico mensaje de que podríamos ganar la liga en el próximo partido, pero si al equipo rival les quedan seis puntos por disputarse, y le sacamos siete puntos de ventaja después de este partido, está claro que habremos ganado la liga. Novedades que hubo desde la última vez que miramos la clasificación, es que el Swans, y el Lincoln, y el Birmingham han asegurado su plaza en los playoffs, ya solo falta que se decida cuál sería el último clasificado para los playoffs, que tiene toda la pinta de que vaya a ser el Peter Bra, dado que le saca cinco puntos de ventaja al Bristol Robbers, y al igual que al Sheffield Wednesday, en el caso del Bristol Robbers, solo le queda seis puntos por disputarse, por lo tanto, si el Peter Bra gana el partido que tiene de menos jugado, aseguraría la plaza en los playoffs. Pues bien, vamos a jugar ese partido de liga, en casa contra el Wigan, así que podríamos alzar el título en casa, referente a las lesiones que teníamos, Crossader está empezando a entrenarse ligeramente, volverá a la normalidad dentro de seis días, así que posiblemente vuelva para los últimos partidos de liga, no nos recomiendan que lo convoquemos para este partido, Xavier Benjamin le quedan tres días de rehabilitación, pero ya ni siquiera hizo pruebas físicas, como podemos ver, le sale la crucecita de lesionado, así que no deberíamos tampoco convocarlo para este partido, Nightingale tiene una lesión de algo más de larga duración, y además no suele también formar parte del equipo, Fletcher tampoco se recomienda su convocatoria, y le quedan creo que siete días, hasta que pueda reincorporarse a la plantilla de nuevo, en el caso de Sweeney le quedan cuatro días, pero nos recomiendan que sí que podría jugar 75 minutos, aunque la intención es que no termine entrando, como mucho entraría al final del todo, dado que es el capitán, y simplemente para que intente levantar el título, porque no sabemos si seguirá con nosotros para la temporada que viene, todo dependerá de la cantidad de jugadores y de la calidad que encontremos, al conseguir el ascenso y darnos los nuevos presupuestos, cosa que por cierto deberíamos conseguir, después de este partido si aseguramos el título, deberíamos ya tener también los nuevos presupuestos para la temporada que viene, el once inicial por lo tanto será Kiri en la portería, Clark, Parker, Aliene y Larqueche jugarán en la defensa, Taylor será el medio centro, con Albrecht y Sanders formando el centro del campo, Cooper por la banda derecha, Mason Clark por la banda izquierda, y Fabio Tavares será el delantero centro, el mismo once inicial que saltó al terreno de juego para ganar la copa, en el partido que acabamos de ver hace unos minutos, será el mismo once inicial que tendrá la oportunidad también de asegurar el título de liga, recibe Mason Clark en la banda izquierda, estamos en el minuto 10 del partido, retrasa para Larqueche, pero terminamos perdiendo la posición, aunque Mason Clark se hace con la pelota, y no sé cómo ese disparo no terminó entrando, rebotó en los dos palos, y salió directamente a las manos del portero, tuvo muy mala suerte Mason Clark en esa jugada, de no haber marcado, pero el que sigue consigue marcar es Fabio Tavares, marca su gol número 37 de la temporada, le quedan tan solo tres para llegar a los 40 goles en esta temporada, no 40 de liga, sino 40 en todas las competiciones, y teniendo en cuenta, que después de este partido aún le quedarán tres partidos de liga, hay que pensar que podría conseguirlo, y este gol nos podría dar también el título de liga, estamos ganando por un gol a cero contra el Wigan, y si miramos la clasificación en directo, la diferencia entre nosotros y el Sheffield Wednesday sería ahora de siete puntos de ventaja, y al Sheffield Wednesday le quedaría tan solo dos partidos por jugar, seis puntos por disputarse, así que matemáticamente ya no nos podría atrapar, lo que significa que seremos campeones de liga. Vamos a continuar con el partido, estamos en el minuto 25, recuperamos la pelota, es Mason Clark el que tiene la posesión, retrasa para Max Aliene, de nuevo recibe Mason Clark, que se abre hacia la banda izquierda, recorta hacia el interior, le entrega el balón a Galbraith, Larqueche dobla por el exterior, llega a las proximidades del área, mete el centro para Tavares, pero el remate de Tavares en esta ocasión no fue demasiado bueno, y terminó saliendo algo desviado. Llevamos siete remates, tres de ellos entre los tres palos, el Wigan no ha rematado ni una sola vez, en lo que llevamos del partido, nos acercamos ya al final del primer tiempo, quedan ahora menos de cinco minutos para que el árbitro pite el descanso, y nos van a mostrar una jugada justo antes del descanso, afortunadamente somos nosotros los que tenemos la posesión de la pelota, Cooper mete un pase, creo que buscando a Max Anders no lo encontró, pero recupera a Cooper la pelota, busca línea de fondo, mete el centro para Mason Clark, que una vez más termina estrellando el balón, esta vez en el larguero se puede decir que Mason Clark ya ha batido todos los palos de la portería rival, porque en la misma jugada, con el mismo remate, estrelló el balón primero en el palo derecho, después en el palo izquierdo, y ahora con este remate de cabeza que acabamos de ver, estrelló el balón en el larguero. Tenemos un saque de esquina, que inicialmente el Wigan consigue despejar la pelota, le cae a Cooper, que busca línea de fondo, mete el pase para Tavares, que casi sin ángulo consigue marcar su gol número 38 de la temporada, acercándose cada vez más a esos 40 goles, y acercándonos a nosotros cada vez más a levantar el título de Liga, en este partido delante de nuestra propia afición, aquí tenemos la repetición, y con el poco ángulo que le quedaba a Tavares, no pensé que fuese a marcar, pero sí que lo consigue, estamos ganando por dos goles a cero, poco después de haber comenzado el segundo tiempo, vamos a ver cuántos aficionados tenemos en el campo, para ver el levantamiento de título, no está lleno del todo, creo que son algo de 9.200 lo que pueden entrar en este estadio, y tenemos unos 100 menos que eso, pero aún así está bastante lleno para vernos levantar el título cuando acabe este partido, un partido al que le queda poco menos de media hora para que termine, y que podría asegurarnos el doblete de esta temporada, es Mason Clark el que recibe la pelota, mete un pa' cambio de banda, buscando a Cooper, Cooper controla, se adentra en el área, intentó un remate casi imposible con el poco ángulo que tenía, y no le salió bien tampoco, así que la jugada termina en saque de puerta, aunque no me sorprendería nada, si ese balón terminara saliendo para saque de banda, estamos ahora en el minuto 70, vamos a realizar algunos cambios, vamos a hacer los primeros cambios en la banda, entrará Jordan Graham, y Jeff Tetanga para refrescar un poco las bandas, tenemos al Arkeche que está cansado, porque recordemos que se llevó un golpe en el partido de Copa, pero no tuvo descanso prácticamente, sin embargo, estando Swinny medio tocado, tampoco queremos arriesgar demasiado, ese es un cambio que nos está recomendando el segundo entrenador, creo que es un cambio que sí que vamos a hacer, pero más bien en los últimos minutos, para que Swinny pueda levantar el título, así que ahora que queda menos de cinco minutos, vamos a confirmar ese cambio, entrará Swinny como lateral izquierdo para los últimos minutos, esperemos que no se lesione, toquemos madera, también vamos a cambiar al lateral derecho a Mitch Clark, entrará Jordan Brown en su lugar, y aún nos quedaría un posible cambio, pero no lo vamos a hacer, el partido está prácticamente ganado, estamos en el tiempo de prolongación, aunque marcaran un gol sería simplemente una consolación, pero somos nosotros los que tenemos la oportunidad de marcar con un saque de esquina, y creo que nos han pitado un penalti, así que Fabio Tavares tendrá la oportunidad de marcar un hat-trick, en el partido que nos da el título de liga, pero ese no es Fabio Tavares, es Terry Taylor el que va a lanzar, esperemos que no falle, como en la final de Copa, no falla, consigue marcar, es el 3-0, si ya el partido estaba sentenciado, pues ahora lo está más aún, pero creo que tenía activada la casilla de que cuando un jugador tiene la posibilidad de marcar un hat-trick, que se le cede el lanzamiento de penalti, puede que ahora eso haya cambiado con el tema del preparador de jugadas a balón parado, si le dejamos encargado de seleccionar toda la estrategia de la jugada a balón parado, pues a lo mejor nos hace alguna variación, y parece ser que no está activado, normalmente esta casilla la suelo tener activada, de hecho en capítulos anteriores, sobre todo en el juego anterior, ya en este no me acuerdo si nos ha tocado, un partido en el que tuvimos un penalti con un jugador teniendo la posibilidad de marcar un hat-trick, pero en series anteriores que hemos hecho sobre este juego, nos ha pasado numerosas veces cuando un jugador que a lo mejor ni siquiera es bueno en los penaltis, termina lanzando la pena máxima porque lleva dos goles marcados, sin embargo en esta ocasión que habría sido el hat-trick para Fabio Tavares, no lo terminó lanzando, y lo que tampoco termina pasando es que Jaden Sweeney no está levantando el título, el que lo está levantando es Mason Clark, será porque fue el capitán al inicio del partido, no me fijé cuando levantamos el trofeo EFL, quién fue el encargado de levantarlo, pero viendo que fue Mason Clark el que levanta este trofeo, me imagino que también habrá sido el que levantó en el partido anterior el trofeo EFL, pues hemos conseguido el doblete, campeones de copa y también campeones de liga, ahora vamos a tener que empezar a concentrarnos en construir un equipo para ser competitivos en la championship, como siempre nos llegan los típicos mensajes diciéndonos que hemos ganado la Sky Bet League 1, y ahí está la confirmación, ya tenemos la C de campeones al lado de nuestro nombre, le sacamos 7 puntos al Sheffield Wednesday, quedándoles tan solo 6 puntos disponibles, sigue sin decidirse cuál será el otro equipo que formará parte de los playoffs, ya que este fue el único partido que se jugó en este día, si miramos nuestro perfil ahora tenemos 3 estrellas y media de reputación, y estamos actualmente estudiando para lograr la licencia continental pro, así que cuando llegue eso la reputación aumentará incluso más, estamos en un equipo de 2 estrellas y media, aunque creo que con el tema de ganar el título y la copa, este aumento de reputación es temporal, y posiblemente cuando empiece la pretemporada hayamos vuelto a bajar, a ser un manager de 3 estrellas de reputación, tenemos el siguiente mensaje que son los presupuestos iniciales, teníamos garantizado, creo que eran 825.000 euros de presupuesto de traspaso, no me acuerdo cuánto era lo que teníamos de presupuesto de sueldo, así que vamos a mirar cuáles eran los presupuestos iniciales para la temporada que viene, y tendremos 1,68 millones de euros de presupuesto de traspaso, 754.000 euros mensuales de presupuesto de sueldo, así que un buen aumento en todos los sentidos, tenemos también que tener en cuenta sobre todo para el presupuesto salarial, que tenemos jugadores que tienen cláusulas de aumento de sueldo, por haber ascendido, si queremos transformarlo todo en sueldos, podríamos llegar casi a los 900.000 euros, y todo en fichaje sería más de 5 millones, aunque ese no va a ser el caso, porque a la larga nos va a venir mejor el sueldo que los presupuestos de fichajes, y aunque tengamos varios jugadores, como he dicho que tienen subidas de sueldo por haber conseguido el ascenso, también tenemos a muchos que terminan contrato esta temporada, por lo tanto esas subidas de sueldos ya no las tendríamos. La afición de Leighton Orient obviamente está ilusionada, vamos a mirar una vez más la previa de la prensa, nos consideran el 13º mejor equipo, y Jack Fletcher es el segundo mejor jugador de la Skybet League 1. Seguimos recibiendo los típicos mensajes al recibir un título de liga, y Fabio Tavares obviamente fue el jugador del partido, finalmente se quedó con dos goles nada más, no pudo marcar el hat-trick al no lanzar el penalti que tuvimos en los últimos minutos. Un último vistazo a la clasificación de liga, somos campeones, Fabio Tavares tiene 30 goles esta temporada en la liga, tres más que el jugador del Millwall, que además parece que no va a poder jugar los play-offs, así que debería tener la buena oportunidad de alzarse con el premio al Pichichi, hemos ganado también el trofeo EFL, nos quedan tres partidos por delante contra el Burton, el Swansea y el Wicom, que los vamos a jugar fuera de cámara, y en el capítulo de mañana tendremos el resumen de la temporada, también el resumen de las competiciones, y miraremos un poco el estado de la plantilla, los jugadores que terminan contrato, pero lo que son los fichajes, hasta que no se confirme el cambio de temporada, y seamos ya un equipo de la Championship, y así nos aumente también la reputación del equipo, no quiero empezar a hacerlos, porque si no, posiblemente el nivel de jugador, que podamos atraer a principios de la pretemporada, va a ser algo menor, del que vamos a poder atraer, una vez ya seamos oficialmente, un equipo de la Skybet Championship, obviamente tenemos que reforzar las plazas de los jugadores, que tenemos cedidos, así que los dos centrales, y un centro campista para sustituir a Fletcher, sé que tenemos a Sanders, y es un buen jugador, no hay que quitarle mérito, pero si podemos encontrar ya algún jugador, ya sea fichado o cedido del nivel de Fletcher, pues bienvenido sea, y necesitamos también esos dos centrales, porque los dos que tenemos en el equipo titular, tanto Parker como Aliene, estaban cedidos, volverán a sus equipos, y además dos de los que teníamos en el banquillo, se van a terminar marchando, porque Omar Beckel se retira al final de la temporada, y Lloyd-Jones termina contrato, y ya ha dicho que no quiere renovar el contrato, porque no está formando parte del equipo, tanto como le habría gustado, pero eso ya lo iremos viendo, así que vamos a dejarlo aquí, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejarle un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Fútbol Manager, una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy, y espero veros mañana con un nuevo capítulo.